Se va a hacer este tiro de esquina ahora, en favor del Rojo y ya viene el centro, será golpe de cabeza, GOOOOOOOL GOOOOOOOL, Mareco, GOOOOOOOL Se va a adelantar Rodolfo Fernández para esa pelota, ahora viene el pasado, contra el área, arriba, golpe de cabeza, Mareco, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ojalá, y bueno, ha cumplido, viene corriendo por esa pelota, Coleto, ahí va, Coleto, Coleto, que va, Camba quiere el tercero, lo tiene, Coleto, ahí va, Coleto, 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 gol, 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 gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Señoras y señores, defensores de Camasera, dijo Kling Caja, 3 a 0, ahora maneja la pelota, la va llevando Coleto, quiere uno más, va, Coleto, está imparable, Coleto, está imparable, Coleto, Goleto, gol, 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 gol GOOOOOOOL Villegas que viene el ataque, ahí va Villegas, el número 4, la juega ahí con la posición precisamente de Acuña, Acuña que va, Acuña que viene y se viene el ataque, sigue Acuña, gira por ese balón, le quedó para Acuña, remató, gol, gol, gol de Muñiz Recordamos Bastante Que